¡Cumbia! 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 ¡Mule el sabor Colombia! ¡Claro! ¡Ya se lo bailan en aguas calientes! ¡Miren nomás! ¡La chorita! Yo te echo esta cumbia, yo sé que te va a gustar Le he puesto mucho sabor, como a todas las demás Sigue bailando, sigue brincando y no pare de bailar En aguas calientes como lo baila y lo sabe disfrutar Sigue bailando, sigue brincando y no pare de bailar En aguas calientes como lo baila y lo sabe disfrutar Yo te echo esta cumbia, yo sé que te va a gustar Le he puesto mucho sabor, como a todas las demás Sigue bailando, sigue brincando y no pare de bailar En aguas calientes como lo baila y lo sabe disfrutar Sigue bailando, sigue brincando y no pare de bailar En aguas calientes como lo baila y lo sabe disfrutar ¡Claro! ¡Claro! ¡Y como lo goza! ¡Con puro sabor! ¡Megro Colombia!